La demanda entre Ripple y la SEC está ya en su recta final y en este nuevo vídeo te voy a estar indicando fechas que tienes que tener marcadas en tu calendario porque podrían significar la finalización de la demanda entre Ripple y la SEC por las ventas institucionales del token de XRP. Bueno cabe recordar que hasta que no esté finalizada esta demanda no vamos a ver el ETF de XRP al contado por lo menos en los Estados Unidos tampoco veríamos una IPO, la IPO mejor dicho de Ripple porque hasta que no esté la demanda finalizada no vamos a ver estos dos grandes eventos importantes para XRP ya que dependen de la SEC para ser autorizados tanto el ETF como la IPO de Ripple. La IPO de Ripple podría beneficiar de forma positiva al token de XRP y a su precio. Fijaros que aquí tenemos las fechas que tenemos que tener en cuenta mientras tanto el precio del token de XRP sigue cotizando en esos 63 centavos. Tenemos el fallo parcial del mes de julio pero ahora mismo estamos en el año 2024 y poco a poco estamos acercándonos para la finalización de la demanda y esto va a ser muy importante porque ya todas las instituciones financieras en los Estados Unidos y los grandes bancos no van a tener obstáculos para utilizar al token de XRP para los pagos transfronterizos dentro de los Estados Unidos. Solo dos meses más. Nos faltan dos meses para entrar ya en la fase inicial de esta fase de negociación entre Ripple y la SEC por esas ventas institucionales. Se espera que la demanda de Ripple vs SEC concluya en 2024 pero ¿cuáles son las fechas claves o clave a marcar en su calendario? Pues aquí tenemos las siguientes. El día 12 de febrero del 2024, quiere decir de aquí dos meses, aproximadamente dos meses y diez días, va a comenzar la sesión informativa sobre las soluciones. El día 13 de marzo, que sería de aquí tres meses y diez días, tendríamos la SEC que presenta un informe de soluciones. Aquí pues la SEC va a proponer una sanción económica o una multa económica a Ripple y Ripple tendrá que abonar esa sanción o esa multa para poder realizar la compra. Bueno, más que la compra, la venta y la utilización del token de XRP dentro de los Estados Unidos por parte de las instituciones sin ningún tipo de problema porque al día de hoy las instituciones se mantienen a raya porque hasta que no veamos una solución a esa demanda pues van a ser precavidos, están siendo precavidos para utilizar, a la hora de utilizar más bien el token de XRP. Luego nos iríamos justo después del 13 de marzo al 12 de abril, que sería de aquí cuatro meses, ¿vale? Cuatro meses y diez días, tendríamos a Ripple que presenta oposición en el caso de que no le convenga pues esa resolución, ¿no? La resolución de la multa que le quieren interponer el día 13 de marzo, SEC a Ripple, si Ripple no está de acuerdo con esa sanción pues tendrá la opción de apelar o por lo menos de pedir, ¿vale? Un rechazo, una posición a esa sanción, a esa multa y el 29 de abril del 2024 la SEC respondería ante esa apelación por parte de Ripple. Y aquí ya pues deberíamos de ver la finalización como máximo para finales de abril pero si no hay un acuerdo entre ambos durante estos próximos meses nos iríamos a la Corte Suprema y para la Corte Suprema vamos a tardar hasta finales del 2024 lo que decir que nos podríamos ir hasta el mes de noviembre, noviembre-diciembre sin ningún tipo de problemas si no es antes, ¿vale? Para resolver la demanda. Y es que ya estamos entrando en el cuarto año en el cual pues se complica, se complica mucho la situación para XRP en los últimos años ahora que estamos ya saliendo de esa situación mala para XRP pues esperemos que ya definitivamente en este año 2024 según el CLEO de Ripple que además lo dijo en su cuenta oficial, no, pero la cuenta oficial de Ripple sí que lo dijo hace unos días, hace unas semanas, dijo que el 2024 es donde se va a terminar la demanda entre Ripple y la SEC por esas ventas institucionales del token de XRP y esto va a marcar un antes y un después en el mercado de criptomonedas y en especial para XRP que como te decía antes ya no es por el ETF, ya no es por la IPO es porque los bancos van a estar utilizando al 100% al token de XRP para los pagos transfronterizos que hasta el día de hoy pues no han podido realizar con total libertad a temor de que la SEC pues los persiga entonces ahora que ya vamos a finalizar la demanda vamos a poder ver todas las instituciones financieras estadounidenses y bancos estadounidenses utilizar al token de XRP sin ningún tipo de problemas y sobre todo también los rumores que vienen siempre desde la FED pues veremos si la FED al final adopta XRP Ledger la cadena de bloques y el token de XRP como moneda puente para mover esos fondos ya nos queda poco, falta muy poco para la espera para confirmar muchas cosas así que una vez finalizada la demanda veremos si todas las cosas que nos han ido llegando en los últimos meses pues se confirman o no así que nada chicos, espero hasta el vídeo si os ha gustado dejaros un solo like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y hasta el siguiente vídeo